Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo anuncia la presentación de esta columna, como es habitual, un día martes, como el de hoy, y hoy, precisamente, en el comienzo del verano, recibimos a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, con la columna Mapas para la vida. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Rosita querida, buen día a todos nuestros escuchantes. Estoy acá atenta a lo que vamos a compartir. Viste que en todas partes se habla ahora, porque les cuento a los del futuro, que hoy es 21 de diciembre del 21. Todo el mundo está feliz, va a brindar, y no hay más que felicidades. Todos se aman, viste, etc. Y nosotras nos podemos hablar de cosas conflictivas. ¿Qué mujeres somos, eh? Sí, la verdad que sí. Pero parece ser que esto no queda exento, ¿no es cierto?, de todo lo que le pasa a las personas. Yo diría a todos, nadie queda exento de esto. Totalmente, mira, me hace recordar, hay una palabra griega que se usa en la Psicología Jungiana, es la ley en Antiodromia. Esa la voy a tomar en el examen a nuestros escuchantes, ahora la semana que viene. Significa que, imaginemos un péndulo, uno lo estira hacia la derecha, lo estoy haciendo con el movimiento como si estuviera en televisión, hacia la derecha, lo suelta, y no va a haber ninguna posibilidad, sino que el péndulo vaya con igual fuerza, e igual, casi igual distancia hacia la izquierda. O sea que podríamos llamarle ley del péndulo. Básicamente es que cuanto más uno estira hacia un extremo, el opuesto nos va a reventar en la cara si no estamos atentos. Entonces, cuidado con este tiempo, en donde forcejeamos para ser felices, forcejeamos para estar bien con todos, forcejeamos cosas, forcejeamos dar una apariencia, de que está todo bien, de la casa, la pareja, los niños, porque ese forcejeo no puede sino tener su opuesto. Su opuesto es que reviente todo en la fiesta, su opuesto es que reviente todo después de la fiesta, su opuesto es que produzca síntomas físicos, ese esfuerzo por ocultar, por demostrar lo que no es, por ocultar las tristezas, y no reconocerlas, ocultarlas ante nosotros mismos. Y síntomas físicos también, cansancio, tristeza, pánico. ¿Por qué? Porque se está forcejeando. En tanto el péndulo va chiquitito de un lado para el otro, es humano, es normal. Pero cuando ya forcejeamos, de manera tal que la cuerda se va a romper, después viene su opuesto. Su opuesto, cuando es vincular, sabés que es muy común, creo que la otra vez lo hablábamos, los vínculos entran en estado de inflamación emocional, como decía un psiquiatra amigo, en esta época del año. O sea, las familias felices que uno ve a través de la ventana cuando pasa el colectivo o en tren, no son, las de la publicidad no son como uno las ve, la propaganda de gaseosa, soda en otros países. Así que bueno, en eso estamos, Rosita. Lo más importante es reconocer ante uno mismo cómo uno se siente. Después ve si quiere compartir o no, si quiere mostrar o no, con quién. Pero esforzarse en ser feliz, porque es diciembre, la verdad, no tiene mucho sentido. Acá, por ejemplo, la pregunta que nos hace Andrea de Neuquén, ya me suena muy, cómo decirte, con mucha ambigüedad, porque el tema sería cómo salir de ella sin dejar dolor en el otro, o sea, cómo salir de esa relación. Sí. Y hasta cuándo vale la pena insistir en una relación, ella dice cualquiera. Sí, sí, hasta cuándo, entonces, son dos preguntas, hasta cuándo hace falta, es bueno, es recomendable seguir con una relación, así sería. ¿Hasta cuándo vale la pena insistir en una relación? Sí, cualquiera sea el tipo de relación. Y la segunda pregunta es... Y la otra es, ¿cómo salir de ella sin dejar dolor en el otro? Exactamente. O sea, no está pensando en su dolor, está pensando en el dolor del otro. Claro, claro. Cuando un vínculo de pareja en particular se rompe, casi siempre, una de las partes sufre más. Con frecuencia suele ser la dejada. Claro. Pero, en cierto tipo de personalidad, de conformación interna, ser quien deja, puede ser muy difícil. Algo muy lleno de culpa, algo lleno de mortificación. Y sabes que cuando supe de las preguntas de... Ay, perdón, no registré el nombre de nuestra escuchante. Andrea. Andrea de Neuquén, 55 años. Bien, Andrea, 55 años, Andrea, Neuquén es argentina, les cuento para los de otros países. Andrea, me puse a buscar, en este rato, a ver, en otros idiomas y en otros países de habla hispana, se utiliza con tanta frecuencia la expresión romper con una pareja, porque Andrea habla de terminar con una pareja o con un vínculo. Pero me vino la palabra romper, ruptura. Entonces me puse a buscar, y sí, es muy común y es muy significativo, porque terminar es, no sé, terminé de cocinar algo, terminé de limpiar la cocina, no es cruenta la palabra terminar, no es necesariamente cruenta, terminé la tarea, terminé de ordenar la ropa, que es una de las cosas que son interminables. Terminar es una palabra, si querés, tomando el término que usaste, ambigua, puede ser algo no grato, pero la mayoría de las veces es simplemente ambiguo o no tiene una connotación emocional, terminar, nada, terminar puede ser una cosa grata o no. En tanto que romper, cuando se rompe algo, es algo que se lamenta, se me rompió mi taza preferida, se me rompió el paragolpe delantero del auto, literalmente en este caso, se me rompe, se me rompió un hueso, romperse un hueso, de manera que me puse a buscar y dentro de las cosas que encontré, me pareció particularmente significativo en relación a esta pregunta de Andrea. Uno de los títulos decía, ¿cómo romper con una pareja sin ser un humano horrible? ¿Qué tal ese título? Sí. ¿Cómo romper con una pareja sin ser un humano horrible? Y la verdad es que cuando uno rompe con una pareja, uno puede ser un humano horrible por otras razones, pero por romper con una pareja, no, no es un humano horrible. Es un humano que necesita disolver ese vínculo, que necesita separarse, que necesita, provisoriamente o en forma permanente, discontinuar el vínculo con esa persona. Pero esto del humano horrible va en la línea de la pregunta, ¿no? La culpa, esto de, ¿cómo decía la pregunta de no producir? La pregunta dice así. La segunda parte. ¿Cómo salir de ella sin dejar dolor en el otro? Sin dejar dolor en el otro. La respuesta, Andrea, es dos puntos. No es posible, salvo que el otro, de quien uno huye más que romper la pareja, sea una persona que no tiene sensibilidad o sea de características psicopáticas, quien quiera buscar que busque básicamente la personalidad psicópata hoy se le llama, psicópata no es necesariamente un asesino serial, es básicamente una persona, se le llama psicópata integrado, psicópata social, es decir, es un grado menor que un asesino serial, pero no tiene capacidad de sentir ningún tipo de empatía de esto que le pasa a Andrea, el temor de hacer sufrir al otro, el procurar alivio si lo ha hecho sufrir, de pensar en el otro. El psicópata simplemente piensa en sí mismo. Entonces, cuando un psicópata es dejado, es más o menos como cuando a un gato se le ha escapado el ratón. Es una cuestión de orgullo personal. Por eso, tantos problemas tan graves hay cuando un psicópata es dejado, sobre todo un psicópata varón, por una mujer y bueno, lo que hay es deseo de venganza, deseo de lastimar, no digo que sea el caso de Andrea para nada, digo que si el otro es un un humano horrible, como dice este texto, sí va a buscar hacer sufrir. La persona psicópata con características psicopáticas, si se quiere, sería lo contrario de lo que le pasa a Andrea. No solo quiere que uno sufra, sino que va a manipular lo que sea para que uno sienta culpa, remordimiento y sufrimiento. De manera tal que es muy difícil también dejar a una persona horrible. Tenemos que saber que esa persona horrible, en este caso que estoy mencionando, en este tipo de persona, para la mayoría de quienes rodean a esa pareja, pero si es maravilloso, qué buen carácter que tiene, qué cantador que es tu hijo, que para todo el mundo es divino, porque tiene una capacidad de encanto y esa capacidad de encanto se enciende sobre todo en el momento de la conquista, donde hay un shock de amor, entre comillas, de amor, de atención amorosa, qué flores, qué sorpresas, que todo lo que se soñó vivir se lo vive con esa persona. Entonces, va instalando nunca vas a tener a alguien como yo. Pero después el como yo, la verdad es que cuando uno sale de ese vínculo, si volviera a decir nunca vas a tener a nadie como yo, la respuesta sería de eso se trata. de un camallo quiero tener a nadie como vos. De eso se trata. Así que bueno, ignoro si es este el caso, pero pongamos ahora, esto fue un contexto y hemos hablado muchas veces del psicópata de tu vida. Creo que hay una columna rosita que se llamó el psicópata de tu vida o algo parecido. Sí, bueno, por lo menos hablamos de psicópata. Sí, porque bueno, además es un tema que recién hoy se lo habla y hay especialistas muy buenos sobre este tema de los que vale la pena aprender. Nuestra columna al respecto, yo no soy una especialista, mi posgrado lo he hecho en pareja, así que bueno, puedo dar conferencias sobre cómo es la pareja con un psicópata mal. Que bueno, ese posgrado fue doméstico, a domicilio. Hoy me puedo reír, hoy me puedo reír. Pero volvamos a otra posibilidad. La ruptura, dejar el vínculo con alguien que es buena persona sin sentirse mortificado. O sea, hagamos de cuenta y a lo mejor ojalá esa sea la situación de Andrea. ¿Qué pasa cuando la persona con quienes estamos lo hemos amado mucho, nos ama mucho, pero ya no, ya no, no lo amo mucho, no lo amo nada, lo quiero mucho porque es el padre de mis hijos, lo quiero porque es buena persona, pero la verdad necesito vivir sola, estoy enamorada de otra persona o lo que fuere, pero no puedo romperle el corazón, no puedo hacerle este daño porque es buena persona. Y acá hablaría Andrea que le pasa esto y hablaría a todo el que vive esta situación. Lo principal, no digo que a Andrea le pase, pero muchas veces lo que se se genera es que se produce una infidelidad por el por el mal que se teme hacer a la madre de mis hijos o a lo que sé yo quién y encontramos a alguien que se está por separar, se está por separar, entonces tiene vínculos paralelos porque se está por separar hace 15 años, o sea, es realmente coherente, sostiene que se está por separar, solo que no se separa, ese es el pequeño detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué es buena persona? ¿Cómo le voy a lastimar así? Y la verdad, lo que te puedo decir es lo mejor que puede pasar a alguien que está vivenciando una situación de infidelidad por alguien que es buena persona pero que no quiere lastimar a esa persona a la que le está siendo infiel es con todo decir la verdad porque le va a dar tiempo cuando todavía es más joven a que duela, se recomponga y siga su vida porque es muy terrible darse cuenta de que hace 10 años y uno a lo mejor tiene 50, 60, que no es lo mismo que 40 y 30, ¿eh? Entonces, darle tiempo, darle la posibilidad es más, darle la posibilidad de elegir porque no es lo mismo que hoy que se estila esto del amor libre es decir, parejas abiertas donde pueden haber tres personas que, pero las tres saben, las tres personas están, comparten el mismo hombre o la misma mujer o sea que dos personas comparten el mismo hombre o la misma mujer o la misma mujer lo que fuere, pero los tres saben que esto es así y entonces está la libertad de decir la verdad no lo aguanto no aguanto esto me duele mucho o me parece bárbaro porque me siento más libre en lo personal diría no es para mí pero aquel que le cierra la verdad es que está todo clarito ahí no hay nada que decir ni nadie que opinar al respecto de ese punto específicamente ahora en la infidelidad hemos hablado también de infidelidad en alguna columna si quieren busquen pero básicamente cuando acontece la verdad y la verdad hace mucho tiempo que es es muy doloroso es más podría ser que una persona quiera de A quiera dejar a B pero no deja a B porque es tan buen hombre porque es el padre de mis hijos porque son tantos años y un día se encuentra con un que B hace como 10 años que está con una mujer C pero no se lo dice a ella porque es buena mujer porque es la madre de mis hijos etcétera solo que él tiene una mujer y ella no tiene a nadie por ejemplo son todas estas realidades humanas Rosita lo principal y con esto redondeo y te pido ayuda lo principal es la verdad si hace falta contar con el apoyo de un terapeuta de nuestros amigos pero hay como un protocolo si se quiere para poder dejar al otro y lo que tenemos que saber es esto hoy busqué a ver cuántos éramos en este planeta somos en este momento 7.800 millones de habitantes más o menos 7.800 somos una muy buena cantidad de habitantes imaginemos que es un número redondo de esos 7.800 millones de habitantes tenemos que sacarle uno menos uno el resto los 7.800 etcétera etcétera podrían consolar socorrer ayudar sostener al dejado a la dejada la única persona en el planeta que no debe ser quien da consuelo sostén y cómo estás y estás pudiendo dormir y cómo estás del dolor de panza empezaste terapia no hay una persona que no lo puede ser que es quien se va del vínculo nunca si uno se va se va y si tiene que atarse las manos para no dejar ningún mensaje pues átesela metafóricamente o no como sea el que se va es justamente la persona que nos debe buscar consolar le da culpa le da pena le da lástima va a tener que trabajar eso solo en terapia como sea en terapia siempre lo recomiendo no es más fácil pero si quiere hacerle un daño al otro es tratándolo de consolar porque es una ambigüedad lo que estoy haciendo no quiero estar más contigo y a la noche llamo para ver si estás mejor ya sé que lo querés pero no es tu pareja acaba de dejar de serlo no se toca ese teléfono no se aparece no se escribe no se llama no sé nada nada si eso va a ser después va a ser mucho después se puede ser un gran amigo de quien fue nuestra pareja pero no mientras el otro siga enganchado con uno no definitivamente no así que no es no Rosita definitivamente las relaciones humanas son muy complicadas muy complejas y mi pregunta es si esto puede ampliar el panorama de Andrea de Neuquén cortar una relación que implica que buscamos sensaciones nuevas o simplemente nunca hemos estado satisfechos con la que teníamos la otra sería sentir libertad de compromiso aún amando a la persona a la que queremos dejar ya esto es parte de la pregunta que hace Andrea no esto es parte de lo que yo quiero decir lo que vos querés tocar listo perfecto espérate que no me anote la libertad en principio cortar la relación implica que buscamos sensaciones nuevas o simplemente nunca estuvimos satisfechos con lo que teníamos ya y la otra es aún amando a esa persona por X motivo solo queremos estar o sentirnos libres entiendo del compromiso listo ahí ahí anote vamos a la pausa si si dale un besito ahora si retomamos el contacto con la licenciada Virginia Gawel hoy hablando sobre una temática propuesta por Andrea de Neuquén que precisamente es un nombre capicúa no Neuquén exactamente una palabra tan larga así es y la idea es bueno saber cómo salir de un de una de un vínculo de una pareja sin dejar dolor en el otro y hasta cuándo vale la pena insistir en una relación exactamente tomaría primero estas dos así porque las tengo frescas y tengo lo tuyo anotado frente a mí hasta cuándo vale la pena insistir no hay un genérico no hay un genérico con casi nada hay un genérico es decir hasta cuándo vale la pena vivir en donde vivo no quisiera vivir en la ciudad pero hasta cuándo hasta cuándo me voy a dedicar a esto hasta cuándo el hasta cuándo es íntimo casi todos los hasta cuándo hasta cuándo voy a cridar a mi hijo no, no es íntimo hasta cuándo voy a tener este cachorro tampoco sabés que en esta época en vacaciones son epidemias de gente abandonando perros en las rutas entonces hay compromisos que uno toma que son hasta toda la vida se llama y no no es la pareja uno de ellos no es la pareja uno de ellos es decir que cuando uno termina un vínculo no está abandonando al otro hay situaciones álgidas que yo he acompañado a vivir en donde el hasta cuándo también lo dicta el respeto hacia el otro por ejemplo cuando una separación se plantea de parte del hombre cuando la mujer acaba de dar a luz un hijo en común o sea que pero yo necesito libertad y sensaciones nuevas llevándolo no hermano sabes que te tiene que quedar porque tu mujer si es cierto no está tan interesada sexualmente si es cierto le destina más tiempo al bebé si no vas a poder dormir pero sabes que es tu hijo y es tu mujer y te quedas ahí así que cerrando la boca y te la bancas hasta que vuelva la sensación de estamos en familia hemos generado esta familia la vamos a a cuidar a esta familia entre los dos o sea que están esas excepciones cuando el otro simplemente es compañero compañera no hay tal abandono cuando uno termina la pareja ni siquiera te diría que hay tal ruptura de la pareja es más bien una disolución una disolución como que ya no se puede sostener hay una puerta en un galpón donde a veces tengo que entrar que le falta una bisagra se fue disolviendo con el óxido obviamente la tienen que cambiar el óxido disolvió algo que parecía indisoluble la bisagra de una puerta no está rota está disuelta y hay parejas que se van disolviendo y uno se da cuenta de que no hay más pareja hay dos personas que están juntas a veces no hay nada siquiera nada y otras veces hay cariño dentro de las posiciones que se puede o de los nombres que pueden tomar los procesos de afecto en una pareja los griegos nominaban distintos tipos de amor uno es eros que es por donde suelen empezar las parejas o sea con el amor erótico el mutuo deseo el enamoramiento el querer estar siempre con el otro etcétera etcétera muy cargado de proyecciones y fantasías y a medida que el tiempo pasa a unas buenas parejas puede que desarrollen otro tipo de amor en donde hay mucho menos ceros pero hay mucha filia o sea hay un amor de hermanos pero de confraternidad o sea lo que yo quiero es la felicidad para vos lo que yo quiero es hacerte la vida más fácil cada día lo que vos querés es hacerme la vida más fácil cada día es que yo abra el refrigerador la heladera y encuentre eso que a mí me gusta y me hace bien es darte cuenta de lo que yo necesito y sorprenderme de que lo tengo sin haberte lo pedido entonces eso es un buen equipo y hay parejas que son extraordinariamente buenas de ese modo de ese modo si querés me imagino en este momento un extremo ya grandes Stephen y Andreas Levine hombre y mujer matrimonio de muchos años trabajaron sobre la investigación del proceso de morir y cómo ayudar al paciente terminal y hacia el final los dos empezaron a tener una enfermedad terminal los dos se fueron acompañando a morir los dos transmitían por internet cómo estaba haciendo día a día ese proceso a sus amigos los dos fueron escribiendo un diario al respecto los amigos empezaron a ayudarlos económicamente porque ya ninguno de los dos podía trabajar y el que partió primero no recuerdo cuál de los dos fue acompañado por el que quedó y seguramente el que quedó por tantos amigos que aprendieron tanto de estos dos que dejaron tanto entonces ese amor ya te diría es de orden sagrado y se le llama ágape el profundo deseo de que la esencia del otro el ser del otro evolucione junto conmigo y el otro tiene lo mismo hacia mí y voy a celebrar estar juntos cada mañana si no nos pasa eso es que el otro es dos puntos ya no te elijo ya no te elijo es un peso decir ay ahí llegó ay Dios mío otra mañana que lo veo acá en la cama conmigo santo cielo o sea bueno es realmente un peso es algo que disgusta es algo que nos quita la libertad de ser no necesariamente la libertad de tener sensaciones nuevas amores nuevos que sería un punto eventualmente a analizar pero iría para seguir la línea de esto último que decía hay veces en que lo que sucede en una pareja Rosita es que Rosita Andrea Rosita lo sabés es que los dos van sintiendo cosas diferentes y uno de los dos después de muchos años uno de los dos ha desplegado su conciencia mucho más que el otro entonces hay una disparidad en la hondura como ven la vida en lo que buscan de la vida en lo que les importa entonces es como que no hay de qué conversar si no es pagaste el seguro del auto si me olvidé lo que pasa es que ahora etcétera es una se ha vuelto una relación básica aburrida en donde no pasa nada que sea interesante entonces separarse puede ser la oportunidad de ambos de encontrar la buena vida inclusive solos separarse con la ilusión de encontrar otra pareja en general no es muy buena motivación no es la mejor motivación posible separarse para encontrar la libertad solo para encontrarse uno a uno mismo después se ve lo de la pareja y si se puede exactamente algo así como encontrar pareja que ya sabés lo que pienso al respecto y quienes nos siguen también de manera tal que la persona puede plantear esa separación ahora no puede simplemente querer que al otro no le duela de modo tal que uno si uno lo hace correctamente tiene que saber correctamente es soy sincero soy sincera lo planteo con respecto planteo qué me pasa a mí eso es muy importante anoten los que están por separarse qué me pasa a mí a mí me pasa en la relación esto valoro de vos esto esto lo otro pero a mí me pasa en la relación esto y siento lo otro y ya no siento tal otra cosa y necesito esto esto es lo que necesito como se suele decir no sos vos soy yo bien pero con lo más explícito posible lo peor que puede pasar es romper una pareja y ahí sí es romper desapareciendo hoy en día además a esto se le llama ahora en 2022 21-22 fantasmear fantasmear en la jerga de los jóvenes por lo menos de por acá es listo salimos lo pasamos bien no llamo más no contesta más no está más en las redes y me bloqueó o sea para pasarnos una noche hermosa me dijiste fantasmeó no pudo decir mira la verdad lo siento sos divina pero no no puedo no puedo disculpame pero no puedo todavía tengo en la cabeza a la persona anterior o lo que fuere me voy de viaje por el mundo o prefiero ser un ermitaño lo que sea pero dar una explicación dar una explicación para que el otro no sienta dolor es imposible ahora Andrea vos no tenés por qué hacerte cargo del dolor del otro no es tu responsabilidad que al otro no le duela tu responsabilidad es hacerlo de la mejor manera posible y esto es sin fantasmear sin mentir hacerlo de un modo respetuoso hacerlo de un modo afectuoso valorando a la persona si la persona es valorable y no un psicópata valorando todo lo bueno que hemos vivido pero necesito en este momento separarnos el tiempo que podamos a la brevedad posible o me voy hoy o lo que fuere de manera tal que todo esto la verdad ser explícito y ser valorativo pero ya no no te siento como mi pareja eso es muy importante inclusive Rosita y Andrea y todos los que les sirve esta columna hay veces en que y esto lo he acompañado como terapeuta hay veces en que el tiempo pasa y uno puede llegar a ser amigos como dije llegar a ser en este momento en esta sociedad que tiene muchas cosas que a mí me gustan mucho una de ellas es que se pueden pasar las fiestas juntos él y su pareja nueva ella sin su pareja nueva o con su pareja nueva los hijos de ambos el hijo que tuvo con la otra mujer y eso es promiscuidad no eso se llama civilización se llama dignidad se llama haber resuelto las cosas de un buen modo porque se respetan porque se quieren porque se siguen ayudando pero para eso tiene que haber distancia absoluta porque si no si te cuido con mi palabra y con mi presencia te lastimo lo único que te puedo dar para cuidarte es mi ausencia y uno puede ser explícito al respecto no creas que no me importa pero sé que si soy yo quien te consuela lo único que voy a hacer es prolongar la agonía entonces a mi también me duele me duele hacerte doler y es importante enunciarlo me duele hacerte sufrir porque es lo que menos quisiera pero bueno no hay otra manera no hay otra manera lo que si quiero es cuidarte de mi y la única manera es no estando esa paradoja es importante tenerla en cuenta porque lo otro es eso hacerlo entrar al otro en agonía tengo ataque de pánico Rosario por favor llamame porque me voy a matar porque estoy acá debajo de tu casa y veo luz en tu departamento el piso 22 salo veo está encendido como puede ser etc Rosario no contestes el teléfono no nada y a lo sumo le dejas cada tanto un mensaje no como estás recordá que no soy yo quien te puede consolar te estoy cuidando de mi ese es el punto corazón de manera tal que si se va a lograr esa posibilidad de reunirse como amigos va a ser mucho más adelante en el tiempo pero lo que quería agregar Rosita también he acompañado a parejas que dejaron de serlo pasan los años a veces pasan hijos hijos no en común hijos con otras personas y sucede que vuelven a estar juntos vuelven a estar juntos y a lo mejor envejecen juntos estoy pensando ahora en una paciente muy querida una persona grande que volvió de grande a la persona de quien se divorció con quienes tenía hijos en común y volvieron a casarse volvieron a casarse ya grandes con padres muy mayores allí en la ceremonia hijos y nietos y esto no es un único caso pienso en esta persona porque la quiero mucho y la tengo muy presente siempre pero ahora en particular cuando estoy hablando de esto de las tantas variedades con que se da la vida así que bueno Rosita ¿querés agregar algo a esto que siempre ayuda por favor? tengo dos consideraciones para agregarte una que siento en lo personal que en los vínculos nunca hemos madurado lo suficiente y en segundo lugar todo esto me ha refrescado la memoria de la historia de una amiga muy amiga que siendo muy joven fue dejada y ella lo único que atinó a decirle es te deseo que seas feliz ser dejado y tener esa grandeza aunque también uno sienta bronca se siente rechazada se siente que no dio lo suficiente como mujer como varón que no vale que no es linda que no es joven lo que fuere alguien puede no sé ayudar al otro a que se vaya ayudar al otro a que se vaya veamos juntos como hacer con un presupuesto mandamos la casa dos departamentos pequeños uno para cada uno me duele en el alma pero yo no voy a ser el obstáculo por el que vos no puedas hacer esto que querés hacer o sea que hasta te diría que hay algo de dignidad aún en medio del dolor del dejado que es yo no quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo es un lugar muy doloroso de dignidad pero poder decir eso yo no quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo es un muy buen lugar desde donde partir con todo el dolor del mundo lo que puedo decir es que es un duelo que termina es un duelo que cuando uno mira a la distancia dice con frecuencia pensar que yo estaba enamorada de ese señor o de esa señorita santo cielo o sea que eso que decían los demás ¿qué le diste? yo ahora mismo me digo ¿qué le vi? y otras veces son vínculos que sencillamente pasaron por nuestra vida y pasamos por la vida del otro para compartir ciertas cosas y hay un punto incierto Andrea ¿qué es ese? ¿cómo saber que la pareja ya no es más? ¿que debemos terminar con esa pareja? hay un lugar íntimo que lo sabe casi siempre las separaciones como decía un amigo mío son en cuotas no de contado o sea que un día uno se fue un día uno peleó un día uno empieza a pensar en términos de si yo me fuera pa 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 y un día uno piensa cuando me vaya que es otro tiempo verbal si yo me fuera la verdad si yo me fuera la verdad que me gustaría hacer teatro me gustaría volver a hacer cerámica me gustaría acostarme más temprano y otro día uno piensa cuando yo me vaya voy a poder esto ¿cómo cuando yo me vaya? hay veces en que uno mismo se entera de que uno se va a ir hay gente que se ha enterado y tengo una larga colección y en esa colección estoy yo misma enterarse de que uno se va a separar en el mismo instante en que se enteró nuestra pareja o sea de boca de uno sale diciendo me voy a ir de casa no más no más y eso que el inconsciente ya lo sabe la terapia en este caso ayuda a que el inconsciente se lo diga a nuestro terapeuta y tengamos tengamos un cierto respaldo para poder ir lidiando con todo esto porque imaginemos que del otro lado no hay un psicópata así horroroso imaginemos que del otro lado hay una persona con hábitos de manipulación esto mira que me mato mira que me enfermo mostrarse el ángido porque ay recuerdo el novio de una amiga que decía ya me verás destruido ya me verás destruido o sea mira como me alcoholizo mira como dejo de comer y ando hecho un papel mira como estoy anoréxica por vos wow y a eso le llamaban amor eso no es amor mira que distancia entre yo te voy a ayudar y nos separamos esa manipulación exacto exacto o te manipulo dándote celos con la vecina de arriba que se yo o sea lo que fue con tal manipular recordamos que es manipulite manos limpias o sea que la mafia va a ser que parezca un accidente hay un crimen pero va a ser que parezca un accidente es eso te voy a hacer sufrir pero no 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 es que te quiera hacer sufrir simplemente no me pasa un bocado por eso estoy así yo creo que estoy muriendo creo que tengo un cáncer avanzado que se me despertó justo la semana después de que nos separamos por ejemplo lo que fuere lo que fuere con tal de triste triste vínculo el que se conserva porque alguien manipuló triste vínculo así que bueno en el caso de de aquel que como pregunta Andrea no es cierto hasta cuando se puede sostener una pareja o hasta cuando uno puede estar convencido que no va a dejar dolor en el otro y en el entre tanto nos vamos como dijiste vos el picaporte de la puerta se fue carcomiendo con el tiempo entonces que queda de nosotros si vamos a estar con ese concepto o preconcepto no si en principio ya sabemos que vamos a lastimar así que esa opción no existe hay que cortarla hay que sacarla esa si vamos a provocar dolor tengo que asumir eso y ser capaz de sostener pero esto es así vos sos mamá has producido dolor en tu hija que ya era su hijo grande y tenés un nieto hermoso bueno las dos han sufrido seguramente por decirle no al niño cuando bebía el chupete porque se le iban a doblar los dientes no no porque el niño ya tenía que dormir en su propia cama cuantos noes cotidianos no porque tenés que ir al jardín al kinder entonces bueno no podés volver a casa con mamá dolor produce criar y todo esto y todo esto conlleva un duelo exactamente el dolor criar es producir dolor muchísimas veces ahora es necesario y en el caso de cuando el cuando a veces es incierto es borroso no estamos del todo convencidos sobre todo si tenemos un manipulador enfrente el manipulador nos hace dudar y otras veces te das cuenta Andrea porque aparece en la cabeza de uno esta alguna vez creo que lo he mencionado este tango hoy vas a entrar en el pasado en el pasado de mi vida los mareados o sea que hoy me voy mucha gente mucha gente es como si tuviera alguna vez hemos hablado de la flecha que está en el arco pero sin ser disparada y un día se disparó y un día uno puso las cositas en una valija y se fue o uno empieza a hacer una mudanza hormiga a la casa de sus padres a la casa de una hermana de una amiga o a lo que fuere a una pensión o a lo que fuere pero de acá yo me voy después vemos de acá me voy de modo tal que la pregunta el hasta cuando yo diría que si hay duda lo mejor es poder tener la compañía de un terapeuta porque va a ser más imparcial que nuestros amigos si dejalo no, no lo dejes etc en verdad el poder escucharnos a nosotros mismos con alguien que no va a bregar para ninguno de los dos lados es algo que es muy valioso adelanta los tiempos y creo que la pregunta que te haces Andrea es enormemente valiosa lo que recuerdo por último es esto de personas ya grandes que dicen y ahora me lo dice que tengo tal o cual edad no obstante sabes vos sabés que hay gente que se está separando y divorciando a los 70 a los 80 a los 80 decide no quiero lo que me quede de vida yo no quiero estar con este señor o con esta mujer no, no, no quiero estar simplemente no quiero así que como sea esto se acabó entonces bueno espero que algo de todo esto que es un tema tan complejo y profundo alivie a alguien y de alguna orientación a quien lo necesite y Andrea por supuesto gracias Andrea por tu pregunta gracias Rosita no, al contrario Virginia ha sido un gusto un placer estar contigo en este día martes 21 de diciembre camino hacia el final final del año por supuesto que te deseamos en nombre de la producción de este programa que tengas una vida digna de vos misma y que todo lo querido lo amado por vos esté siempre ahí a pedir de boca para vos que hermoso saludo gracias Rosita querida gracias a todos a Chiqui que está allí en la asistencia a Mario Luis Gawel mi hermanito adorado que hace la edición de sonido a Dante que lo sube a todas las redes en todas las columnas anteriores también y a vos en particular y a nuestros escuchantes que es el corazón de que esto suceda de que Mapas para la Vida año tras año siga sucediendo hay una palabra que envuelve a todas las demás que es felicidades así en plural porque la felicidad grande en singular tal vez no exista o tal vez se haga un estado digno de un San Francisco de Asís pero felicidades podemos colectarlas todos los días en pequeñas gratitudes en grandes gratitudes en pequeñas o grandes apreciaciones de belleza en dar gestos de amor de distinta dimensión así que deseo esas felicidades para todos los que formamos parte y me las deseo para mí también para vos por supuesto un abrazo infinito gracias gracias Virginia hasta después de Navidad hasta después de Navidad abrazo enorme igualmente Mapas para la Vida con la licenciada Virginia Gawel llega al final pero quiero recordarles que a quienes tengan inquietudes que deben comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 57 17 18 19 20 24